Buenas noches, bienvenidos sean todos a este programa especial de los miércoles, aunque hoy estoy acompañado con mi amigo y hermano Félix Rodríguez. Anoche vimos a Pablo Rosconwaldis aquí en el programa, los felicito porque hicieron un buen programa anoche. Y entonces hoy estamos nosotros y nada, les invitamos a todos a quedarse durante la próxima hora, vamos a tratar de llenar sus expectativas porque hay muchas cosas que ver. Si ustedes deciden vernos nosotros, nosotros tenemos que mantenerlos interesados en un contenido que esté a la altura de sus expectativas como televidente. Y yo quiero empezar, Félix, diciéndole a la población que ya se estandarizó, estaba en beta, en prueba en algunos países, la modificación, la actualización de Twitter que permite que los usuarios de la cuenta, de la aplicación, puedan redactar hasta 240, hasta 280 caracteres. Porque era antes 140. Esos 140 caracteres están inspirados en el límite que tenían los mensajes de texto, los SMS, los mensajes cortos. Y por eso se limitaron a 140. Pero ahora con la posibilidad de llegar hasta 280 caracteres, uno puede expresar ideas más completas en la red que ha prácticamente venido a ser un sustituto de la información instantánea en la sociedad de hoy. Y de hecho, ya en 280 caracteres, tú puedes expresar un concepto. Una idea completa. Una idea completa que le permita a la gente ver lo que tú estás pensando, no solamente con el link del tema del artículo, porque tú puedes ponerle un link y la gente puede entrar al artículo. Pero cuando tú expresas una idea, tú expresas un avance. Ayer yo lo noté porque el presidente Uribe, antes de hacerlo, escribió a Uribe, es de los pocos políticos latinoamericanos, que utiliza la tecnología a plenitud. Él la utiliza para todo. Video de grabación. Un hombre con la edad que tiene Uribe, es muy actualizado en ese tipo de cosas. Entonces él escribe el modelo de concepto sobre todo su concepto que hace. Y ayer le lo inauguró diciendo, escribo por primera vez 280 caracteres y felicitado. Sí, entonces también Julian Assange, la semana pasada, utilizó, no sé, pero utilizó Twitter para expresar sus ideas con mayor profundidad. Pero hay que decir que Twitter tiene ya 11 años, porque Twitter fue lanzada formalmente, 2006, 2007, 10 años. Y ayudó mucho a que la gente, a los que usamos con intensidad esa cuenta, es mi red preferida, porque yo tengo cosas que decir. Instagram es para los que tienen cosas que mostrar. Es más farandulera. A mí no me gusta hacer juicio crítico. Es más imagen. En Instagram, porque Instagram es para pasarla bien. Es más imagen. Entonces, pero el que tiene cosas que decir, nosotros vivimos de la palabra. Entonces es Facebook y es Twitter, son las plataformas más aconsejables para nosotros. Sigue siendo... Y te aumentó si Facebook es... Sigue siendo Facebook muy popular. Porque Facebook es un ecosistema, es como un repositorio donde van todas. Van todas. Entonces, en el caso de Twitter, nos ayudó con nuestra capacidad de síntesis, a sintetizar nuestra síntesis. Pero claro, pero claro. Y a mí, que soy periodista, me ayudó. Yo tenía una especialidad en titulación y en pies de fotografía, y yo nadaba en Twitter como pez en el agua. Ahora, el tema con Twitter es que Twitter era pequeño. Y la gente entonces, como tenía 140, cortaba las palabras. Y, pero también tenía que aprender a resumir. Bueno, lo que quiero decir es que Twitter le ayudaba a la gente a que también resumiera. Sí, eso es. Pero además de que resumiera, que modificara el lenguaje. Porque si tú... Eso es cierto. Modificaba el lenguaje, porque si tú, cuando tú escribes, tú no escribes qué totalmente, si la otra palabra tú la necesitas. Tú escribes una Q y punto. Sí. Entonces la gente interpretaba. Sí. La gente interpretaba. Pero también es que es un idioma vivo. El idioma vivo que tiene todas esas posibilidades es el que la sociedad utiliza, ejercita. Los lenguas muertas no las usa nadie y se mueren. Bueno, lo que yo quiero decir es que la gente ahora tiene la oportunidad de ser más claro, más expresivo y de notar la palabra. Bueno, entonces, miren, brevemente, señores, también decirles que estamos invitándolos a todos al hackathon Liderazgo Responsable. Miren la gorra, qué cool. Tipo GAP. Ve, ponla ahí, Caro. Aquí un enfoque. ¿Cuál? En esta. Mira aquí. Tipo GAP, esta gorra del hackathon Liderazgo Responsable que la pusimos en circulación ayer en un encuentro que tuvimos con los medios. y esto lo vamos a dar a los participantes y al público, a los invitados y al público que vaya a las instalaciones de Spice at World mientras haya existencia, ¿no?, de ellas. Y es parte de los elementos que están definiendo este acontecimiento de utilizar la tecnología para fortalecer y diseñar políticas públicas como demanda la sociedad del siglo XXI. Entonces, nosotros vamos a estar aquí en la John F. Kennedy, en los jardines, al lado de la Scotiabank, frente a los jardines. Impresionante. Tú estuviste ayer allá en las instalaciones de Spice at World y entonces es un centro de trabajo colaborativo de co-working y ahí van a estar los que se están inscribiendo, se pueden inscribir hasta el próximo 10, hasta pasado mañana, ¿verdad? Y se pueden inscribir ahí personalmente o como equipo, individualmente o como equipo y van a optar por premios de 175 y 50 mil pesos, pero además se han ido sumando otros premios motivacionales y van a trabajar aplicaciones de tecnología para seguridad ciudadana y para transparencia, sin límite, de 48 horas corrida y entonces luego nosotros vamos a coger de esas herramientas para fortalecer nuestras iniciativas de ley, para ponerlas a disposición del gobierno y del Estado o de la sociedad. Eso es lo que estamos promoviendo este año en el aniversario de Liderazgo Responsable y les invitamos a todos a participar, directa o indirectamente, y a darle seguimiento a nuestro primer hackathon de Liderazgo Responsable. El año que viene vamos a hacer el hackathon, pero orientado a otros temas y complementado con un foro internacional sobre el tema del que se trata. Del que se trata. Félix. Mira, José, yo mi noticia, hicimos algo general, pero mi noticia basa en que la OTAN le ha pedido a todos sus aliados que la infraestructura que construyan tenga base y pueda servir para el término militar. Lo quiero llevar a... Que la infraestructura... Todo lo que sea... No, no, no. Toda la infraestructura que se está haciendo. No, no, no. Pero hay que entenderlo. Vamos a ver. Antes del 45 y en el 45 todo lo que era civil, lo militar, tú lo has dicho siempre, dirigía todo el concepto y todo cooperado. Todo, 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 todo. A la vez de una revolución de la tecnología, la tecnología ha rezagado lo militar y lo militar no ha podido prepararse para enfrentarse. Me explico. Porque acuérdate que lograba que la población se enfrentara. ¿Cuáles eran los vehículos que tenía la población? Eran vehículos de seis pasajeros, un camión, un volteo. Hoy en día la gente modificó su actitud de transporte y el carrito es pequeño. La infraestructura no sirve para un concepto de guerra. Entonces ellos han dicho, los ferrocarriles, los vehículos que construimos en la calle, no podemos reducirlo tanto. No podemos pensar solamente en el transporte y purísimo. ¿Por qué? Porque hay que adaptarlo al tema militar. ¿Por qué? Porque debe ser más grande, debe ser más ágil y debe tener más niveles de fortaleza. Entonces ellos entienden que la infraestructura moderna de la nueva tecnología no soporta los embates del combate militar, ni los edificios. Ya no son edificios en el concepto ya hoy de grandes espacios de hormigón armado y hierro. No, son hierro y cristales. Entonces eso no soporta un bombardeo. No sé si me estoy entendiendo. Entonces ellos ven la estructura de Europa muy frágil hasta un posible combate de guerra. Entonces ellos dicen, podemos ser modernos, pero los arquitectos tienen que modificar su actitud en construir un edificio que se acomode a un efecto de guerra. También el vehículo, también el ferrocarril, también las calles. Entonces ellos entienden que si se producen combates de alto bombardeo como lo que se daban antes en la Segunda Guerra Mundial, que hoy el concepto es el avión. Ya nadie manda hombres por el suelo. El avión va primero. ¿Tú te imaginas que en una ciudad como Madrid o Francia de hoy o Miami de hoy, un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial? Eso tiene dos lecturas, pero es interesantísimo. A mí, yo estoy sorprendido con lo que tú estás planteando. Ahora, hay que pensar lo siguiente. La OTAN es una expresión de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una expresión de la Segunda Guerra Mundial y de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, de los aliados. La OTAN no es una institución para la paz. El mundo es muy difícil, es muy difícil, muy difícil, porque es que las instituciones se van moviendo en función de su paradigma. Tú no vas a construir para la excepción. Tú construyes para la norma. La norma es la convivencia. La humanidad lo que está haciendo es avanzando, independientemente de accidentes históricos como el de Donald Trump. Donald Trump no es un líder del siglo XXI. El líder del siglo XXI es Barack Obama. Lo que pasa es que Barack Obama se descuidó, no entendió el contexto histórico y no preparó a un sucesor. Y por eso tú tienes a Donald Trump ahí. Pero yo creo que Donald Trump es una reacción, igual que los feminicidios. Claro. Miren, los feminicidios son una reacción a la homologación de derechos del hombre y la mujer. Y a la liberación de la mujer. Ahí está la guerra. Eso es una reacción, o sea, el hombre está perdiendo el control del macho y reacción igual que los blancos, cuellos rojos, los cuellos, los neck rec, los estos cuellos rojos que dieron, coño, los hispanos no están y reaccionaron y trajeron un dinosaurio ahí que está dando coletazo. Así es. Entonces, eso es lo que pasa. Pero en sentido general, cuando tú ves el mundo, en función de las tendencias, todo indica que nosotros vamos a consolidar la paz. Y estamos construyendo para la paz y estamos construyendo vehículos para la paz y estamos construyendo medioambientes para la paz. Entonces, la OTAN está evocando un tiempo que es muy difícil que vuelva. Aunque, si volviera a un esquema de guerra, va a ser una guerra inteligente. No va a ser una guerra industrial. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ahora un misil no tiene por qué destruir un edificio. Así es. Debe destruir una ventana. ¿Por qué? Porque tiene una precisión milimétrica, precisa, exacta. Además, son armas inteligentes. Son drones. ¿Tú entiendes? Tú vas a tener un drone que se mete por una ventana y va a detonar una bomba de poco impacto. Y va a buscar el objetivo. Y va a buscar el objetivo porque ya no hay que destruirlo todo. Incluso la bomba tan hecha hasta por el término de calor, lo digo. Claro. Entonces, para lo que yo quiero decir con eso, José. Pero es interesante. No, es interesante porque nosotros estamos debatiendo ese tema. Tú en tu conferencia estás hablando cómo una sociedad deja a otro atrás. Entonces, esa sociedad tiene reacción. Ese discurso de la OTAN, lo que yo he querido llevarlo... Es un discurso tronista. Es un discurso tronista que he querido llevarlo a lo que tú has dicho siempre. Sí, claro. De cómo la Guerra Fría terminó y de cómo mucha gente se ha quedado a traer. ¿Qué es racional? Nosotros tenemos 28 años de atraso como país. Ahora, oye este dato. Lleva lo que tú acabas de decir de la OTAN. ¿Qué quiere edificios que puedan resistir un bombardeo? Los bombardeos no van a resistir en el futuro así. De hecho, van a estar prohibidos. Pero además, exacto, los organismos internacionales... Tú tienes que combatir con los soldados, no con población civil. Llévalo al cáncer. Sí. ¿Cuáles son las únicas tres formas que tú tienes ahora de enfrentar un cáncer? Son draconianas, son preindustriales. O lo cortas con un bisturí, el tumor, o lo quemas con radioterapia, o lo envenenas con quimioterapia. Tú no tienes otra forma. ¿Cómo tú lo sacas? O lo envenenas, o lo cortas, o lo quemas. O lo quemas, claro. Pero con la tecnología que viene, tú no lo vas a tener que quemar el órgano entero. Tú no vas a afectar órganos. Por eso se le cae a la gente el pelo, se ponen flacos, le salen un paquete... Es una reacción. Ah, porque tú estás agrediendo al cuerpo entero. Tú estás haciendo un bombardeo al cuerpo como le haces un bombardeo a una ciudad con la guerra. Porque el cuerpo está invadido, tiene un enemigo dentro. Entonces, con el tiempo, con la precisión del láser y de la biotecnología médica, tú vas a poder identificar exactamente los tumores y las moléculas cancerinas. Y los genes que lo producen. Y atacarla a ella sola, sin tener que alterar nada más en el organismo. Y así pasa con la guerra. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Pero, de verdad, Félix, te agradezco haber traído ese tema a la mesa, porque nos dio la oportunidad de poner estas ideas aquí tan interesantes. Señores, vamos a un cambio. Cuando volvamos, ustedes ven que le dijimos que esto es un programa del diablo, cuando volvamos, el accidente que le costó la vida al super lanzador de los azurejos de Toronto, Ron Halladay. Fue un super estrella de la grande liga. Saiyong dos veces, tiró el juego perfecto y no hita. Siete veces el juego estrella. Y entonces, con eso venimos con Ron Halladay, que es personaje del día hoy en Telenoche. Volvemos en breve. ¡Vacuna a tu hijo cuando le toca! ¡Así de fácil! ¡Vacúnalo primero al nacer! ¡Pasados unos meses otra vez! ¡Llévalo a los dos meses, a los cuatro y a los seis! ¡Llévalo a los dos meses, a los cuatro y a los seis! Seguimos protegiéndolo muy bien. ¡Vacunamos a los años otra vez! ¡Al año, año y medio y a los cuatro años también! ¡Al año, año y medio y a los cuatro años también! ¡Llévalo al puesto de vacunación más cercano! ¡Es gratis! Y recuerda la tarjeta de vacunación. Ministerio de Salud Pública y Organización Panamericana de la Salud. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta cinco años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico, vi internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. El ex béisbolista de Grandes Ligas, Roy Halladay, murió ayer luego de que su avioneta, un modelo Icon A5, se estrellara cerca de la costa de Florida en el Golfo de México. Halladay, que hace apenas un mes había recibido su licencia para poder volar, fue la única víctima mortal en el incidente. El ex pitcher, que tenía 40 años, es recordado por ser galardonado por dos años con el premio Cy Young, el cual consiguió en el año 2003 cuando jugaba con Toronto y en el 2010 con Filadelfia. En su exitosa carrera de 16 años, logró jugar por ocho ocasiones en el equipo All-Stars de las Grandes Ligas. Los equipos para los cuales Halladay solía jugar expresaron por distintos medios la profunda tristeza que sienten por la pérdida del ex béisbolista. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, miren, el accidente de Ron Halladay sorprendió a todo el mundo de las... de que está vinculado al tema del deporte. Yo soy un seguidor del béisbol, no un fanático, porque el fanático es una condición mental, ¿verdad, Félix? Claro. Félix fue pelotero del circuito de Grandes Ligas, no lo firmaron, pero... Digo, te firmaron, pero no llegaste a las mayores. No llegaste a las mayores. Y, bueno, uno... aquí en la República Dominicana, el béisbol, es parte de nuestra identidad cultural como país. Donde hemos sido más exitosos, creo que es en el béisbol, ¿verdad? ¿En qué otra cosa? No, no, en el béisbol. En el béisbol. Entonces, aquí tenemos la muerte, este accidente de este lanzador que se había retirado hace unos cuatro o cinco años, ¿verdad? Hace cuatro años. Firmó un contrato de un día con los Azulejos de Toronto para retirarse, solamente para retirarse. Sí, porque él había pasado... su equipo original había sido los Azulejos de Toronto, pero en el 2010 él pasó a los Phillies. ¿Con los Phillies fue el que tiró el Nojita? Entonces, con los Phillies fue el que le tiró a los Rojos de Cincinnati también. Y entonces, luego, después, como él quería retirarse con su equipo original, firmó el contrato de un día. Yo quiero decir, José, si tú me permites, con un tema estadístico para que la gente sepa, es un pitcher de efectividad de 323 aproximadamente. O sea, que es buenísimo. Bueno, ¿ganó 200 victorias? Sí, sí, 188 victorias. Él ganó. No, revisa ese dato, porque yo creo que Jalada ahí está por encima de la 200. No, no, más de 200 juegos. Creo que tiene 188 ganados. Pero lo que quiero decir es que un pitcher de siete veces, juego de estrella. De hecho, ese es un pitcher de siete veces, juego de estrella, ya eso le garantiza de antemano una super estrella del béisbol. Cuando usted va como pitcher, oiga bien lo que usted dice, 30 equipos, ustedes saben que en los juegos de estrella no participan más de siete o ocho pitchers, o diez pitchers. Cuando usted está por siete años consecutivos entre los siete mejores pitchers de la grande liga, eso es una estrella. Pero ganó dos a John. Dos a John. Pero ganó dos a John y tiró un juego perfecto. Para que usted tenga una idea de lo que es tirar un juego perfecto, que dicho sea de paso, Félix, tú eres pelotero y lanzador, yo considero que el juego perfecto no debe ser un mérito del pitcher. Es completo. Porque el juego perfecto es del equipo. Claro que sí. Porque tú no tienes un juego perfecto si te hace un error y se envasa. No, no lo tienes. No tienes. O lo tienes, tú tienes defensa. Entonces, tú tienes que tener una buena defensa para que el juego perfecto se complete. Tú puedes tirar unos hitters con base por bola, inclusive sin hits. Pero para que el juego perfecto se complete, tu defensa tiene que ser perfecta. Perfecta. Y el caso de Haladay tiró unos hitters y tiró un juego perfecto. Unos hinos raros. ¿Tú sabes cuántos juegos perfectos se han tirado en los más de cien años que tiene la Grandes Ligas? 23. Y en el 2012, creo, se tiraron tres en un año. Pero si tú dices que son 23, que son 23, dos son de él. No, uno perfecto. No, no, él tiene un solo, él tiene un juego perfecto. No, no, porque tú estás confundiendo el no hit. No, yo estoy claro. No, no, no. Perfecto es que nadie llegó a primera. No, no, no. Nadie llegó a ningún lado. No, no. Porque tú puedes tener no hit, tú puedes tener no hit, no run y no ser perfecto. Ahora, porque se te pueden envasar por error o pase por bola. El juego perfecto. Pero el juego perfecto es no hit, no run, no pase por bola, no error. Sí, sí. Eso es así. Es un juego de esquina. Es el tiro uno de cada uno. Lo que quiero decir con el porcentaje es que si de 23 en 200 años es alto, el que tenga uno es una gloria. Es una gloria. 23. Entonces. Pero oye este dato, hay un lanzador, un catcher, que echó dos de los 23 juegos perfectos con una diferencia de 10 años. No recuerdo el nombre ahora. Oye, el Tigre cochó, uno en los 90 y otro en el 2000, con equipo distinto, un solo catcher. Si solamente han ocurrido 23, en ciento y pico de años ese tipo tuvo la oportunidad, la coincidencia histórica de recibir dos juegos perfectos. Anda por ahí, tiene que ser algún... Nosotros tenemos la ventaja, para que ustedes sepan, porque la importancia del pitcher, nosotros los dos salones de la fama que tenemos son pitchers. Los únicos dos. Los únicos dos, porque el caso de Marichal y el caso de Pedro, los dos son pitchers. Así es. Porque el pitcher es fundamental en el juego, porque es el lanzador. Ahora, como dice José, si tú haces un juego perfecto, tú tuviste un equipo que ese día estaba perfecto, porque cuántas veces te batearon y nadie pifió, nadie hizo un error. O sea, es importante. Entonces, él, además de no permitir hits, el pitcher, no puede dar base por bola. No, nada. Por eso es que es tan difícil, esta hazaña, y Ron Halladier lo consiguió. Entonces, el tipo es un pelotero consagrado, pero además, un tipo con un compromiso social, sin ningún escándalo de nada, de droga ni de nadie, de juego de azar, nada de esa vaina. Era muy venerado, muy respetado. Pero, después que se retiró, y él tenía el sueño de ese piloto, y aquí vamos al tema del avión. El avión se llama, el avión creo que se llama Icon 5, como Icon 5. Sí, el avión solo motor. Sí. ¿Qué pasa con este avión? Este avión, yo estuve buscando las características, a mí me gusta mucho el tema de la aviación y todo eso, pero esto es una maravilla de la ingeniería, Félix. Este es un tema para tratarlo los jueves en showroom digital, pero yo quiero adelantar algunas cosas. Oigan este dato. Quien hizo este avión, el ícono A5, fue Keith Hawkins, que es ex piloto de combate y egresado de ingeniería de la Universidad de Stanford. Él hizo un avión para democratizar la aviación. O sea, es un avión mono instrumental y también con un solo motor. O sea, un avión ligero. Pero inspirado en el jet ski. Oye. Inspirado en el jet ski que tú lo puedes guardar en tu casa, en tu marquesina. Es como una especie de carro del futuro. Hidroavión. Hidroavión. Entonces, es una evolución de la avioneta que tú puedes utilizarlo en el mar sin problema, como una plataforma, como un bote. Incluso tú lo puedes anclar y tiene una plataforma para bucear. Y la sala del avión, tú la puedes utilizar para tomar el sol, como si fuera un cheilón. Entonces, tú te monta en él y del río o del lago o del mar, sale y tiene una distancia bien considerada porque tiene una buena autonomía de vuelo. Pero además, tú sabes cuánto cuesta esa vaina. 200 mil dólares. Lo que cuesta un carro deportivo de gama media. 200 mil dólares. Cuando tú pensabas en la aviación industrial, tú tienes que estar pensando en 5 millones de dólares. Yo les quiero decir con este tipo de aviación que tiene dos modalidades. Tú puedes decir, si está en Santo Domingo, yo me voy por el agua para Barahona y de Barahona tú puedes venir. No, no, yo de una idea. Y de Barahona tú puedes venir por el aire. Pero lo que dijo Kirk Hawkins cuando presentó este avión, porque este avión lo que tiene son de desarrollo como 10 años, parece como 3 años que está en el mercado. Lo que él dijo fue que él quería democratizar la aviación para que todo el mundo tuviera uno. Y ya esto va a competir con los drones. Con los drones. ¿Por qué los drones tú no tienes que ser pilotos? Porque los drones tienen una ruta de vuelo que tú se la programas en la tableta. Y ya ellos saben para dónde vas. Claro, tiene un mapa, tiene un mapa de vuelo, un mapa de vuelo. Esto no, esto tú tendrías que aprender a pilotar. Y ahí estuvo el problema. ¿Por qué estuvo el problema? Bueno, el Icon A5, en los dos años que tiene en funcionamiento, ha sido víctima de dos accidentes. Y en el contrato, la empresa que lo hace, la empresa que hizo el piloto, Kirk Hawkins, tiene una cláusula que dice que la compañía no puede ser demandada si la causa del accidente es humana. Si el error es humano. O sea... Porque él dice que el avión es muy difícil que tenga un problema. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurre? Que en mayo del año pasado, uno de los investigadores de vuelo del avión, del Icon A5, murió tratando de sobrevolar una montaña después de salir de un lago de prueba. Y era una especie de error humano. Sí, porque él no calculó el espacio y el fuselaje del avión chocó con la montaña. Entonces, ya eso no fue un problema del avión, sino un problema, un error humano. Y él dice que la mayoría de los accidentes aéreos son por errores humanos. Entonces, en este caso, todavía, a esta hora, que yo sepa, no sé si hago una búsqueda ahí, no sé si se ha determinado, pero la causa seguro que es problema de Halliday, porque Halliday no era un piloto profesional, aunque el papá sí. Ahora, lo que yo le quiero decir a ustedes, señores, que independientemente de los riesgos, y si uno respeta los procedimientos, este es un juguete para una persona de éxito. Porque con lo que cuesta un Mercedes-Benz McLaren, un Mercedes-Benz, qué sé yo, un 500 SL, tú compras eso. Que tiene doble utilidad, la tiene la doble. No, pero además, la posibilidad de tú tener un avión privado, Feria, un precio de 200 mil dólares que tú lo puedes financiar a 20 años. No, no, pero además, si es así, tú no necesitas tener ningún aeropuerto, porque si es anfibio, si el modelo, bueno, lo que quiero decir es que tú tienes el hangar, pero lo puedes tener en una marina. Ahora, lo que yo digo, ya la aviación hoy está moderna, el piloto va en el avión porque tiene que ir. Claro, ponme ahí las imágenes del Icon A5. La tecnología de la computadora de hoy da muestra de que los aviones están siendo conducidos por la computadora. Ahora, José, ese tipo de avión que es ligero, un avión ligero, es pequeño, no es una fábula decir que la tecnología que tiene el avión no necesita al ser humano, prácticamente. Bueno, ese sí la necesita, porque es un avión instrumental. Entonces, lo que estoy diciendo, entonces, ¿por qué tú me puedes decir a mí que si sucede algo, básicamente el error es humano y no del avión? Porque la mayoría de los accidentes que ocurren en la aviación son producto de errores humanos, de falla de los procedimientos. Lo que quiere decir la empresa Icon Aircraft, que es la que hace el Icon 5, es, ella te pone a firmar una cláusula, ella dice, si las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos determinan que la causa del accidente fueron humanas, no es que no se pueda producir. Nosotros no somos sujetos de demanda, porque el que cometió el error fuiste tú, no el avión. Hasta ahora ha ocurrido, pero estoy hablando de un proyecto que cuando tú redimitas, el historial, tiene muchísimo premio, porque es una innovación. Por la utilidad. Claro, viejo, es que estoy hablando de un avión que te permite personalizar la aviación. ¿Tú entiendes? Con eficiencia y con seguridad. Exactamente. Entonces, que cueste igual que un carro. Es una locura. Lamentablemente, lamentablemente ocurrió este hecho. Él estaba como un niño con un juguete el día de Reyes con ese avión, porque ese era su sueño y cualquiera realmente. Mucho pelotero en los últimos tiempos muerto. Yo estoy buscando aquí alguna definición, porque yo he visto varios reportajes de este avión y estaba buscando lo que tú dices. Ah, porque este avión también, este avión, tiene una eyección balística. Ah, ok. ¿Qué significa eso? Que tú es eyectable el asiento. Tú tienes un paracaídas. Claro, tú te puedes salir del avión. Estilo de los aviones militares. Porque lo diseñó un piloto. Lo diseñó un piloto. Esto lo diseñó un piloto. Entonces, tiene seguridad de salvarte la vida. Exactamente. El avión militar tiene la característica de que antes de sufrir el impacto, el avión te dispara. Mira aquí la característica. Lo presentaron el prototipo en el 2008. Tiene un costo de 139 mil dólares. Tú estoy yendo, el primer modelo. Y entonces, es un hidroavión monoplaza, de fibra de carbono, con tren de aterrizaje retráctil, lo que significa que se contrae. Capacidad para dos personas, cabina cerrada, un motor, un solo motor, de 100 caballos de fuerza, 75 kilowatts. Es un carro. Conduciendo una hélice de tres palas. Lo que yo quiero ver es la... Bueno, tiene una capacidad de carga de unas 600 libras o 600 kilos, no especifica. Debe ser kilos. Y entonces, lo que estoy buscando es el tiempo, la autonomía de vuelo. No lo veo aquí, pero ya la gente, eso, déjame ver, altura, peso vacío, carga máxima, estoy buscando velocidad máxima de 120 millas por hora. 200 kilómetros, viejo. 200 kilómetros. Es un helicóptero. Es un helicóptero. Un helicóptero, una vaina chulísima. Puede volar 145 millas o 556 kilómetros. O sea, que es un avión para vuelos cortos, como tú dices, para sacarle provecho. Claro. Y entonces, muy urbano, y muy urbano, ¿no? Porque no puede hacer vuelo transatlántico porque la autonomía, a menos que tú vayas haciendo escala como los helicópteros. No, no, es que imposible. Señores, cambio y volvemos con el tema de las exoneraciones de vehículos que se ha estado comentando tanto en estos días en el Congreso. Es un privilegio uno tener su casa. Aquí, a veces yo me doy cuenta que llueve cuando salgo afuera y miro la calle. Eso fue algo emocionante cuando llegamos. Mi hijo, precisamente el día que nos mudaron, pidió eso de regalo de cumpleaños. Allá yo tenía intranquilidad. Ya para esta fecha, en temporada ciclónica, nosotros teníamos ya los ajuares listos para salir, porque tú sabes que no es lo mismo estar tranquilo que estar en una sobra de vida. Esta nueva vivienda significa todo para seguir adelante. Este es un gobierno que trabaja y se nota, porque mire mi casa donde estoy. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Mi nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro Bipime y a Tomayor. Y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias. O sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo Bipime de Tomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto café del rey. ¡Estamos felices! Ministerio de Industria y Comercio, Inipime. Todo comienza con nosotros. El pasado 12 de septiembre fue remitido en el Congreso un proyecto de ley que busca regular la exoneración de impuestos a la importación de vehículos de motor. Entre los considerandos que se contemplan en el mismo está el artículo 39 de la Constitución que establece el derecho de igualdad entre las personas y asigna al Estado la tarea de promover las condiciones jurídicas y administrativas para que todos los dominicanos tengan el mismo trato y protección condenando cualquier tipo de privilegio. La ley tendría por objeto regular la exoneración del pago de impuestos, tributos, gravámenes o contribuciones para los vehículos de motor importados por legisladores, funcionarios civiles y militares, personas, empresas o instituciones autorizadas por leyes y decretos. El proyecto de ley sometido por el diputado del Distrito Nacional por el PLD, José Laluz, entraría en vigencia en caso de ser aprobada y promulgada a partir del 16 de agosto del año 2020. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Mira, José, está en el debate el tema de las exoneraciones, de la diversidad de proyectos y de criterios que se ha estado expresando sobre cómo cambiar el modelo del desorden que hay con la exoneración. Y entonces hay muchos criterios. Tú presentaste un proyecto, hay un proyecto también creo que de Valentín, hay un proyecto también de Tommy Galán. Escuché a Miriam Cabral el otro día hablar de unas ideas en el sol de la mañana. Ojalá que ella pudiera, bueno, yo, ella lo puede, no sé, porque ya yo lo sometí, pero ella está de acuerdo con el proyecto que yo sometí. Y ojalá que ella pueda participar activamente en que se logre una salida, una aprobación, un consenso, porque ahora hay muchos legisladores que están trabajando en este tema y la idea es sacar un proyecto conjunto que elimine el tema de las exoneraciones o que la ajuste a la racionalidad. Hay varias versiones. El Estado hace mucho que tiene programas de financiamiento de vehículos en diversas instituciones, lo ha hecho, como lo hace el sector privado. Por ejemplo, un vehículo de trabajo. Tú tienes un vehículo de trabajo, tú usas el vehículo de trabajo y a final del periodo entonces tú compras el vehículo, es una opción de una parte. Hay otro modelo de financiación que el Estado usa. Es donde el Estado le paga al funcionario el 60% y el funcionario paga el 50%. Me doy a entender, lo usa como si fuera, el Estado paga el 60% y del salario del funcionario se le da cuenta el 40%. Cuando termina el periodo, el vehículo es de él porque la matrícula está en nombre de él, pero el Estado pagó el 60% y él se va con su vehículo. Pero es un solo vehículo durante cuatro años, porque la garantía de los vehículos son cinco años y cien mil kilómetros. Y le sale más barato al Estado porque en vez de comprar el vehículo completo, nada más compra el 60%. Nada más compra, no solamente eso. Y el legislador lo va a cuidar porque de él. Ahora, el Estado lo que está aportando en realidad en el largo periodo es un bono para que el legislador se ayude con el vehículo. Pero el mantenimiento y el combustible corre por el responsable. El Estado ha hecho eso, incluso yo he sido beneficiado con vehículos del Estado. Y lo que he hecho es que pago el 40% y el Estado paga el 60%. Yo cubro todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y el combustible de mi vehículo. Claro, igual que yo. Y si yo me voy del Estado o por alguna razón el Estado me cancela, entonces el Estado, yo no, el vehículo, yo tengo que terminar de pagarlo. Sí. O sea, si un diputado o un legislador X comete un acto y se le quita su inmunidad parlamentaria y deja de ser legislador, él tiene que pagar el vehículo porque el Estado no puede comprometerse a dar un vehículo. ¿Qué es lo que pasa con la exoneración? Hay dos modelos. La exoneración es antes de él. El gobierno le está dando un bono al legislador, una exoneración de 100 mil dólares. Si el legislador se puede ir mañana y mañana. No, 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 ahí te... No, no, no. No, no es una exoneración de 100 mil dólares. No. No. Es que actualmente el promedio de impuesto que paga un vehículo que no sea norteamericano, porque los norteamericanos, recuerda que entran dentro del TLC, anda por el orden de los 33%. La primera placa y el ITEB y eso. Entonces, el 33% sería, si son 100 mil dólares el tope, el 33% de 100 mil dólares, que son 33 mil dólares, un millón y medio de pesos. Ahora, la propuesta de nosotros era que el tope fuera 50 mil dólares. El beneficio sería unos 15 mil y pico de dólares, porque es un 30 del total. Te entendí perfectamente. Y eso no significa que el gobierno te da 100 mil dólares. No, 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 no. Es que tú traes un vehículo por ese valor y no pagas los impuestos. Es el porcentaje de los impuestos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me puse a analizar el tema. A mí no me... La gente sabe que a mí eso de exoneración no me gusta, pero yo pienso que el lujo no se debe exonerar. Y segundo, yo creo que yo particularmente, aunque yo conozco legisladores que sí lo necesitan eso, pero el principal argumento de los legisladores en el Congreso es que ellos utilizan ese dinero para satisfacer la gran demanda que tienen de sus comunidades, de cosas, de dinero, de ayuda y eso. Y yo digo, bueno, pues ese es el problema. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner en una balanza lo que se gana y lo que se pierde con las exoneraciones. ¿Qué se gana? Se puede ganar un millón de pesos, porque ese es el promedio, menos de ahí. Lo que se gana en el dinero son los dealers. Claro. Y lo que traen los carros. Pero los legisladores que la venden, lo que consiguen es un milloncito de pesos con eso. 24 mil dólares, el precio más alto que la dan. Depende. Depende el tiempo, porque cuando hay mucha... Cuando es agosto que la dan. Cuando la dan juntas todas, la compra 17 y 18. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? ¿Cómo eso afecta a la imagen de los legisladores? Pero además, el artículo 39 de la Constitución, que es uno de los considerandos de mi ley, dice que nadie puede tener privilegio. Cualquier ONG que le va a dar un recurso se va a llevar eso en el Tribunal Constitucional. Esa es la ley de Peguero Méndez. Claro. Entonces, es más irritante porque le dan dos en cuatro años, cuando la garantía de todos los vehículos es por cinco años. Cinco años y cien mil kilos. ¿Qué nosotros planteamos? Bueno, lo primero es que los vehículos no sean de lujo y lo segundo, que el tope sea 50 mil dólares y que sea por un periodo. O sea, una por periodo. Ahora, el consenso en la Cámara, al que se está llegando, ya la mayoría de los legisladores entienden que le conviene más salirse de esa vaina para que no le ensucie su imagen. Y la del Congreso, es un privilegio irritante. Entonces, es lo que tú decías, el consenso al que se está llegando, con el cual yo no tengo ningún problema, es que el Estado, o sea, el gobierno, la Cámara y el legislador se pongan de acuerdo y en un esquema tripartito se le financia un vehículo al legislador y el legislador paga una parte. Y punto, y se acabó el juego. Eso yo no tendría ningún problema con eso. Pero, eso es lo más idóneo, porque así el legislador tiene su vehículo y no tiene un problema ético. ¿Por qué el problema ético, Félix? Porque la mayoría de los legisladores traspasan las exoneraciones en contratos que no pueden ser registrados. Y que no pueden ser transferidos. Porque no se pueden transferir y entran en un esquema de ilegalidad. Entonces, hay legisladores que tienen 5 y 6 vehículos a nombre de ellos, pero ninguno lo ha visto. No, ninguno lo ha visto. Y cuando pasan cosas en la calle, entonces... Ellos tienen su imagen dañada y comprometida. Yo tengo... Bueno, no voy a decir... No, es que lo hemos... No voy a decir el caso de una amiga, pero a ella le atribuyeron un Porsche. Y ella no sabe lo que es. Ni siquiera es. Ni siquiera sabe lo que es. ¿Por qué simplemente la vendió? Entonces, eso es lamentable. Ojalá, yo creo que sí, que antes de que se vaya el año, nosotros en el Congreso le podamos dar una buena noticia a las sociedades que eliminamos esa vaina. Pero que es importante por el propio legislador y es importante también para el país. Porque no solamente... Tú sabes que muchísima de esa gente usa la exoneración. Pero también el hecho de que sea de un diputado el vehículo. ¿Por qué es de un diputado el vehículo? Es de un... Oh, puede ser. No, 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 ojo con esto. Ojo con esto, espérate. Diputado, no. Aquí hay más de 20 sectores. Sí. Oh, tú ves toda la ONG que tú oyes por ahí. Sí, es exoneración. Oh, claro, exoneran. Y los jueces. Y los jueces. Y los fiscales. Y los altos oficiales. Y los altos oficiales militares. Y los ingenieros. Así es. De generación, de minería, del sector eléctrico, de infraestructura. Aquí todo el mundo se busca sus exoneraciones. Lo que pasa es que los legisladores son tan pendejos que se echan esa vaina encima de ellos. Y no le dicen a la sociedad cómo que funciona el negocio. Por eso estoy diciendo que la modificación de esa ley con el tema de la exoneración tiene que ser una modificación con respeto a los propios legisladores, pero también con el Ejecutivo. A todos los sectores. Tienen que ser todos los sectores involucrados. A todos los sectores hay que limitarle ese privilegio porque la Constitución dice que eso es ilegal. No puede haber privilegios sectoriales porque a todos los dominicanos hay que tratarlos por igual. Entonces, señores, cambio y volvemos. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la Cédula de Identificación Nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del Desempeño Docente 2017 Ministerio de Educación Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Elidosa. De esta historia hace ya 25 años. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Elidosa Excursions, Elidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo. Elidosa Aviation Group, 25 años, siendo la más grande y mejor del Caribe. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas. Mantener estables los precios de las cosas que compras. Propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir. Regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí, para ti. Bueno, señores, miren, Donald Trump está de gira por Asia. Fue con el primer ministro japonés, con AVE, a un restaurante y se dispararon las acciones del restaurante. Oye, qué maldito mundo el que estamos viviendo. El mundo industrial así es que piensa. Y creo que se llama John AVE, el primer ministro de Japón. Pero estaba leyendo... ¿Qué lees todo el primer ministro? Sí, estaba leyendo un reportaje de la BBC de Londres. Y estaba hablando de esta gira de 11 días que Trump va a realizar o está realizando por Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y Filipinas en el Pacífico. Y entonces dijo dos cosas que a mí me preocupan. Porque Trump, yo no sé si tú es obulto, pero ese tipo es peligroso. Oye, él dijo que él quiere conseguir la libertad a través de la fuerza. Oigan, qué reflexión tan draconiana. Que él quiere conseguir la libertad a través de la fuerza. Él no se da cuenta que ese a través de la fuerza va dejando una estela de odio. Y por eso es que ellos tienen todo ese terrorismo en Estados Unidos. Pero, oye, ¿hasta dónde llega este tipo? Cuando le preguntan en Asia, en Japón, sobre el caso de Texas en la iglesia, que el exmilitar entró y mató un paquete de gente. Él dijo... Y le dijeron, pero mire, eso es por las armas que todo el mundo está armado. Él dijo, ajá. Pero hubiese sido peor. Porque quien lo mató tenía un arma, un fusil automático. Lo hirió y después el tipo se suicidó. Dice, si él no le entra a tiro, hubiese matado 50. Oye, esa vaina. Sí, el tipo de defensor de eso. Entonces, me preocupa que Estados Unidos esté dirigido por una persona con tan poco compromiso con los principios de la humanidad. Entonces, también... Por el tema de Corea del Norte. Sí, pero mira, yo quiero tratarlo, a pesar de que tú lo estás tratando de esa manera, el tema económico hay que verlo bien profundo con Donald Trump. Porque creo que Donald Trump quiere crearle un problema en muchos países que se han desarrollado y que él le quiere quitar cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un vehículo que es el más que se vende, que es el Ford. Ajá. El Ford y el Chevrolet. Y el Chevrolet. Dos símbolos norteamericanos. Hay dos, que son Toyota y Honda. Él va a Japón y le dice, se reúne con los empresarios de automotriz y le dice, miren, de ahora en adelante esto va a estar peligroso porque nosotros nos vamos a seguir comprando vehículos que ustedes los lleven de aquí para venderlos en Estados Unidos. Ustedes tienen que irse allá y montar su planta. Si ellos montan la planta en Estados Unidos, ¿de quién son los vehículos? Sé que la tienen. No, no, no. Yo sé que la tienen. No, no, no. Él quiere que la saque de Brasil y de México. Él quiere que la saque de Brasil. No de Japón. No. Él quiere que la saque de Brasil, de México y una parte de Japón y que por lo menos el 80% de los vehículos que ellos vendan dentro de Estados Unidos se han construido en Estados Unidos. ¿Me doy a entender? Se lo requiere a Honda y se lo requiere también a Toyota. De algún modo, nota que yo te decía el otro día, ¿por qué Trump está enfrentando el mundo? Sale del tema medioambiental. Y después que sale del tema geopolítico, que crea un modelo de salirse de todo, viene a un conflicto directo con el tema económico. Y ese pudiera ser su gran problema. Porque no. ¿Va a ser esos productos menos competitivos? ¿Y Japón qué va a ser? Porque ahí es el problema. Estados Unidos tiene un mercado de 300 millones. Está bien, lo tiene. China lo tiene de mil. Lo que yo te quiero decir es que la medida en que tú instala plantas en Estados Unidos y tú le dices, venga más plantas, y tú también te sales del tema medioambiental, tú conviertes a Estados Unidos en un chimenea. Y no solamente eso, y del tema tecnológico. Y del tema tecnológico y de todo. O sea, lo que yo te quiero decir es que él quiere cambiar un modelo. Y le va a crear un problema interno. Y le va a crear un problema interno que puede ser el que lo saque de juego. Sí, habría que ver, porque habría que ver dos cosas. O sea, primero, si él está pensando en marcar un territorio, crear una nueva generación de conservadurismo que pudiera continuar su hija, que es brillante. Sí, muy brillante. Ivanka Trump. Ojalá fuera ella la presidenta de los Estados Unidos. Brillante, brillante, una tipo impresionante, la hija de Trump. O él pudiera estar marcando el territorio para que venga una nueva generación de conservadores más duro. O él está haciendo un gobierno desechable, burlándose de la sociedad que le ha dado todo. Eso puede ser, un tipo lleno de resentimiento y de vaina, puede ser eso. Pero yo insisto en el caso de Obama. O sea, Obama no debió irse de Estados Unidos después de esos ocho años de éxito sin preparar una sucesión. Aunque yo digo, como no hay cosas tan malas que no tenga algo bueno y todos los procesos están determinados por muchos factores, yo creo que Donald Trump, en esa agresividad de garantizar el poder que tenían los blancos en Estados Unidos, está corrigiendo o podría corregir algunas distorsiones, algunas distorsiones que yo creo que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la lotería de visa. Eso no tiene sentido, porque eso no tiene un filtro de seguridad. Eso es un tollo. De ningún tipo. Esas son cosas que sí, claro que sí. Eso es un tollo tan grande como permitir las armas. Así es. Que es otro tollo. Otro tollo. Eso no tiene base científica. Hay que permitir las armas. ¿Por qué? Porque sí. O que tú te bebas dos litros de Coca-Cola todos los días. Digo, de Coca-Cola no, de refresco. Estados Unidos promueve la comida chatarra, promueve el sexo como mercancía, promueve la promicuidad, promueve la droga. ¿Tú entiendes? Y esas cosas, yo creo que ahí, o va el mismo tema de la homosexualidad, sin una base científica, institucionalizando esa vaina. Entonces tú dices, bueno, pero el caso de Obama es que filosóficamente confunde la libertad con el libertinaje y el desorden. Claro que sí, sin autoridad. Y ahí yo creo que el conservadurismo de Trump pudiera generar cierto nivel de equilibrio. Por eso que nosotros tenemos que ver en un espejo también, ¿eh? Y la otra parte es que yo cuestiono del viaje de Trump. Porque el acuerdo con Rusia de 19 mil millones de dólares está abierto, esa cosa es visitar a Dulkel, que yo no estaría... ¿A Dulkel que en Filipinas? No, 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 no. ¿Por qué? Un maldito loco. Hermano. No, 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 no. Es que eso no... Es que... No, 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 pero eso es otra cosa. Es que llegamos... Nosotros estamos hablando, señores, público, en la cifra, 3 mil personas muertas. Y mandadas a matar directamente por él. Mandadas a matar por el Estado, ejecutadas, ahí hay un 20% de gente inocente. O sea, ¿cómo tú, como presidente del país, que supuestamente defiende los derechos y las libertades públicas, tú vas a juntarte con Dulkel? ¿Tú quieres encontrar la respuesta a eso? Sí, ahí es que yo no entro ahí. Es que son coincidentes en la forma de pensar, son draconianos. Tú sabes que yo veo cierta similitud en el perfil de Trump y en el perfil del de Corea del Norte. Sí, pero por eso chocan. Ahora, lo que yo te quiero decir, José, yo no sé si cabe en la cabeza de algún ser humano hacer justicia de que la policía mate supuestamente lo que él entiende que son delincuentes. ¿Qué? Al margen de la justicia. No, 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 no. Fulano de tal tiene un punto de droga. Vayan al punto de droga y maten toda la 10 gente que están ahí. Entonces la policía va... Aunque haya un motorita entregando un picapollo de delivery. No, no, no. Esa está en la lista de que era drogadito, aunque no tuviera. Sí. Estamos hablando de 3.000 personas. Eso es. Esos son comportamientos animales. Fusil. No civilizados. Fusilados, además. Ahora, vuelvo al tema de Kim Jong-un, el de Corea del Norte. ¿No mandó a matar a un tío que se lo comiera a los perros? Sí, primo, sí, primo y tío. ¿No mandó a matar a su hermano? No, su hermano. Entonces, mira los perfiles que Trump... Pero no solamente, él se imagina un chisme entre dos jefes de la Fuerza Aérea y el de la Fuerza Armada. ¿Cuál es más fiel a mí? Alberto Pérez. Ya maten a fulano en la noche. Ya mató. Entonces, lo único importante de este caso es que Estados Unidos tiene instituciones muy fuertes que pueden hacer contrapeso al desenfreno de Trump. Porque si Duterte en Filipinas hubiese tenido un estado institucionalmente fuerte, no le permite hacer eso. No, no, bajo ninguna. No se lo permite. Solo en esa locura que él tiene. Entonces, pero ahora yo te digo a ti, mete a Trump en un estado como el de Duterte o como el de Corea del Norte. ¿Qué te sale? No. Arriba. Ni pensalo. Ni pensalo. Un hombre que cambió su gabinete en el primer mes. Mete a Trump en Filipinas. El 30% del gabinete. Señores, el de la Casa Blanca, que fue una mosca. Tú, lo reveló el periódico. Él le dijo, mate esa mosca. Y yo le dije, presidente, yo no estoy aquí para matar mosca. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Eso está escrito. Eso está escrito. Que la discusión en la parte este de la Casa Blanca. En el ala este. En el ala este. Es habitual, supuestamente, dice el periodista, que caiga mucha mosca. No abundante, pero va. Entonces, él estaba reunido con él y la mosca le pasó mucho al presidente. Y el presidente le dijo, mate. ¿Qué le dijo? Y el tipo le dijo, no, yo no soy yo. No, presidente, yo no estoy aquí para eso. ¿Y por qué él no la mató a ver la mosca? No, no sé. Coja de ahí. Es el presidente que está ahí. Bueno, señores, señores, nada, nada, nada. De verdad, qué buen programa hemos hecho hoy. Qué lástima que se tiene que terminar. Pero mañana lo continuamos. Gracias por la audiencia. Gracias por la audiencia de verdad. Gracias por ver el video.